Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, el porqué yo te hice mal Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, el porqué yo te hice mal Yo fui el equivocador, yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha picado y ahora sufro yo por ti Escucha mujer, descubre como soy, olvídate de ayer para vivir hoy Acepta como fue, descubre como soy, olvídate de ayer para vivir hoy Escúchame mujer Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, el porqué yo te hice mal Yo fui el equivocador, yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha picado y ahora sufro yo por ti Escucha mujer Escucha mujer, descubre como soy, olvídate de ayer para vivir hoy Acepta como fue, descubre como soy, olvídate de ayer para vivir hoy Escúchame mujer, escúchame mujer Escúchame mujer, escúchame mujer Escucha mujer, escúchame mujer Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, el porqué yo te hice mal Gracias, gracias, gracias por esos aplazos, operar algo del becanito, algo del recuerdo Muchas gracias la gente de allá a través de esos aplazos ¡Hague una canción que quiera, compadre! ¡Gracias!